¡Muy buenas, Funky de Clave! ¡Muy buenas, Alex! ¡Somos ya! Llego lechero y llego cantando ¿Qué? ¡Sí! ¿Por qué pone esto de nuevo? No entiendo ¡Toma miedo! Me estás engañando ¡Ay, hostia! Vamos a guardar, me quedo con el amor de ahí abajo Sí, pero espérate, porque ahora ¿Qué es esto? ¿Pretemporada? Uy, lo voy a poner ya para que lo vean ¿Qué es esto, tío? ¿Presumen de habilidades? ¿Historia de campeón? ¿Te hablan de los campeones? Exacto, perfecto El 12 de los... No Sí, lo hacía Me ha gustado El 11 del 12 ¡Muy buenas, Sergio! Pero, Sergio, te estás saludando a ti mismo Pues, mira, Alex Amon Hoy voy a echar unas partiditas al TFT ¿Quién dice unas partiditas? No, dice una partidita al TFT Porque vamos a ser eterna Y si quieren, pues una LOL también Es coña Es broma, ¿no? Es coña, ¿no? Voy a buscarlo ¿Se murió Maradona? Voy a buscar lo que dice Que por un momento leí Madonna No, no, yo leí Maradona Es coña, ¿no? Maradona Sí, tío Ha muerto Maradona ¿Y de qué? Por un paro cardíaco 60 años tenía ¿Solo? ¡Joder! ¿Qué dices? ¡Joder! ¡Qué putada! ¡Hostia puta! Cardiorrespiratorio, sí Pues no, no esperaba Porque, a ver Se va un grande del fútbol No era joven, joven Pero tampoco era mayor, ¿sabes? 60 años, tío Pero que tenía el COVID o algo No sé No, es un paro cardíaco Cardiorrespiratorio No creo que se cuidaba mucho tampoco Pero bueno, joder, tío No, nunca se cuidó mucho No Hostia, pero me hice que la broma, ¿sabes? Pero, qué fuerte, ¿no? ¡Chara, hostia, tío! Hostia, para acá, ¿verdad? Estás ahí asimado No, que no me dejas ¿Cómo que no te dejo? No quiere que salga en el directo No sé, falta decir por qué se murió ¿Crees que fue por el COVID? O por... Sustancia Ya Eso es seguro Pero bueno Bueno, ¿qué le das o...? Yo solo sé que hola Hola, Red Hola, Red No eres por el COVID Ah, vale Entonces fue lo otro Ya Ahora, bueno La droga Dicen que es la droga Que la ingeniería por fin hizo efecto Iba a ser un chiste Pero como ha muerto y muere No, no Bueno, pues mira Forja Mítica ¿Rey? Ah, mira esto ¡Qué chulo, gente! Esto es la pretemporada, ¿eh? 2021 ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Qué chula la gente! Para la gente que le desee de esto ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Entra a Face y la gente la toma a chiste Yo creo que eso es una falta de respeto Sí, porque mira Cada uno toma su vida como quiere Pero tampoco te puedes reír de la muerte de nadie, tío ¿Qué coño hacer? Joder ¿Pero y cuándo murió? ¿Murió hoy? Sí, sí, sí ¿Hoy? ¿Por qué murió hoy? ¿Hoy o ayer? No, hoy, hoy Pero si fuera a Argentina Tienes que tener en cuenta del cambio de horario ¿Cómo fue ayer? Hoy fue el 25 de noviembre Aún no está en Argentina tampoco Es que esa es la cosa Sí, ¿sabes cuál es el motivo? Una muerte es una muerte Hoy a las 8 de la Argentina ¿A las 8 de la mañana? Claro, o sea De mañana a la Argentina Que para nosotros ya es por la tarde Pero sigue siendo O sea, hace poco Claro Sigue siendo Hoy Igualmente Bueno, pues Bueno, corramos un tupido de él Exactamente Venga, a ver, gente Que les quiero enseñar al TPT No sé si habrán puesto cosas nuevas Vamos a darle, ¿no? Yo tengo muchas ganas Sí, tú también quieres Si me dejas jugar una partidita Bueno, gente ¿Ustedes qué creen? ¿Se merece Monki jugar una partidita al TPT? No, díganme la verdad Y no le miren ¿Vale? 8 o 9, creo No, no, no No le miren Miren esta cara No, no No se dejen embaucar ¿Vale? Por la cara No, no, por favor Bueno, pues red No se merecen Muy bien, red Serio, por favor Defiéndeme Que Alex Amor no me va a defender Bueno, venga Vamos a darle ¿Cómo se juega? Ah, vale, gracias Elige este TPT Normal Normal, no Juego unas clases ahí Ah, hombre ¿Qué dice? Bueno, ya sé O casi Vamos a ver ¿De dónde llegamos? A nada Probadlo No tengo nada Porque todavía tengo Que bloquear El huequito este Así que venga Vamos a darle ¿Te puedo hacer de coach? ¿De coach? Sí, porque no te hagas Puchas ideas Vale, yo te hago de coach Gracias Aunque en esta temporada Debe decir que No sé nada En esta temporada Sube un poco Al principio Y ya Pero de temporadas Anteriores Sí sé Antes de que venga Mabri Corre, come Ya me he venido La boca Ya no puedo Hacer nada Yo Está dura, ¿eh? ¿La muela? No La mandíbula La mandíbula Oh Ahora te pediré comer Gracias Buenas, entarán Entarán Cholanana Hostia Ojalá gane ese No, coño ¿Qué quiero ganar yo? Cholanana Tiene que ganar Vamos todos con Cholanana Que es canario seguro Siempre píllate Espadón Si puedes Lágrima O lo que sea O lo deje Hijo de puta Me lo han quitó La prioridad Normalmente siempre Espadón O lágrima Luego ya montas Tu equipo Según Vale A ver, ¿este qué es? Ah, mira Este es ¿Cómo se llama? Bueno Señor de la guerra Y homosexual Vale, lo expones Y Podríamos ir al señor de la guerra Es que no sé No sé si lo han cambiado Pero el señor de la guerra Era bueno antes No, creo que lo han cambiado Creo Bueno Sergio Que te animas a jugar Una partida indoor De LOL Cuando digo indoor Es porque no va a haber directo Ese día Hombre Pólo encima Pero creo que es No, no se lo ponga Vale, pero creo que es un corazón de hielo Mira, a ver Todavía me acuerdo Papá No le vale, ¿vale? Vale Porque eso se queda atrás No le vale Eh, coge Diana Joder, joder Vende a Nidalee Coge Diana ¿En serio? Sí, vende Ponlo Para adelante Para adelante Ponlo, a veces Ponlo atrás Atrás del todo Atrás del todo Pero no está bueno Eso no está Da igual Estás a nivel 2 Si lo han cambiado Si lo han cambiado Bueno Vamos a ver Qué tal se nota Un nivel 2 Se comen estos tíos Ah, ¿qué me dan? Ah, no, no me das nada Ahora pilla el de Mira, pilla el de este Ah, no Que es el de Alissandra Vamos a hacer Pero no tendría que subir a Diana Yo no lo haría Señor de la guerra Vale, mete a ese Adelante Ahí Ya está Y mira a ver si No Vende a esa y pilla A Garen Y mételo adelante Y a Yard Para darle un paso para atrás Si te sale otra vez Lo pillas otra vez Ah, y a Garen Métele el corazón de Yon Directamente Garen es este No, no me das nada Eh, pilla el de a Hugo Y cuando tenga hueco Lo pones adelante Vale Si, ahí está Adelante Puedes unir a Discord Porque estamos activos Últimamente Estamos dándole Por ejemplo Ahí tenemos noticias De la Day De Fluxburg Si buscan por ejemplo Familia Hemos puesto Uno de mascotas 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 Están las mascotas Otakus Y luego están las mascotas También pegajora el LOL Quien dice LOL También dice TFT Ah, perdona Y un montón de cosas más Vale Oh, papá ¿Por qué siempre vienen los tollos, tío? En serio Mira, pero el corazón de Yon Mira el efecto que está haciendo No, no 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 Bien La primera ganada Era importante Nidalee Esta la va a quitar Eh, si quieres quitar a Diana Y meter a Nidalee Directamente O a No, déjala Porque está bien Vale, a ver Yo metería luego A Nidalee Y a Wukong Cuando suba este nivel Y quitaría a Diana ¿En serio? ¿No te gustaría nada? Es que no está haciendo de nada Bueno No tiene Tres luces lunares No tiene Ah, no Eso sí Mira Es verdad que es un poquito mierda Pero bueno Ok Ah, que no está Pero eso Ay, coña Fíjate la batería Luego lo pones aquí Bueno, lo pones yo Bien Dale por ahí Ahí No, no No, no Eso es lo que quiso Eso es lo que quiso Vas, me mata Yo tenía un Garen de nivel 2 Cagada tío Cagada Un Garen de nivel 2 Es Jesucristo Oye, busca de mierda Cagada Total Chicos, iré a mis clases un rato Vale Que te vaya bien Que te sea leve Muy con 40 minutos Estaremos por aquí Un rato Vale Que te vaya bien Que te sea Que susto me ha dado tío Corre, corre, corre Ah, que pongo, que pongo Que pongo Mete a Hugo Pa'lante Ahí Me asustó No compré a nadie, ¿verdad? Yo quitaría ya A esta tío No la vendas Pero quítala El TFT es un juego Que jugaría Teniendo memoria En el Cell Pero el LOL No lo tolero Para jugarlo Verlo me entretiene Pero jugarlo lo odio A ver, es que El TFT también se puede jugar Pa' dos, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Que Mabri también estaba ahí Porque quería jugar Así que Necesitas un Garen 2 Para antes de ayer Garen no lo vas a poder Subir al 3, ¿vale? Eso olvídate Es imposible Sí, porque ya hay dos tíos Y te la ganas Pero ¿sabes por qué Le ha ganado? ¿Por qué? Porque le has puesto El corazón de hielo A Garen Y que se acercó Un hielo Hace que todos los golpes De los enemigos Que están alrededor Se ralenticen Te peguen mucho más lento Por lo tanto Aguanta más Pero, ¿qué digo? Que a Garen Lo vas a tener que subir Al 2 Como mucho Sí, está complicada Al 3 va a ser El jodido Porque ya hay dos Que lo tienen al 2 O que lo van a tener al 2 Madre, a ver ¿Qué cogemos? Un cinturón Sí, yo cogería vida 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 Sí Ahora sale Ahora sale Sal por ahí Ah no, sale Es la siguiente ¿Y ya me lo quitaron? ¿O no? No, no Ya lo cogería ¿Este quién es? Por el dólar Está guapo Sí Lo he cogido por el cinturón No lo piensa Pero bueno Bueno, gente ¿Qué tal están ustedes? ¿Qué tal su mierda Por esa semana? ¿Qué tal? Mira, Cholanana va primero Te lo di Juego con el Cholanana, tío Cholanana tiene nombre de pro Han pasado ya los 5 minutos No Señor de la granja, vi ¿Quién es? ¿Quién es? No es muy grande No es muy grande ¿Y esto qué se lo pongo? Esos dos Yo se los pondría a Gari Papi, te aguante Más guantes Más guantes Más guantes Mira la vida que tiene ahora ¿Sabes qué? Mira la vida que tiene ahora Hazme caso Que mire la vida Que sí, que sí, que sí Que es el Que mire a ver cuánta tiene Que te estoy preguntando Ah, vale 1600 Joder, mira la vida que tiene ahora Mira la vida que tiene ahora Que digo que Estas cosas me enteran en LOL Fíjate Porque cuando se va a poner Te pone lo que es Hostia, tienen un Uff Va a estar complejada esta batalla Que no, ¿qué dice? Es lo que tiene ahí Uff, no me había dado cuenta Que estaba aquí abajo Vale, sí Perdemos La pierde De calle perdemos No, Dios mío Pero si uno ha resucitado Que no Que eso es el custodio Este de miro Que no, que eso es el custodio Sectario Ese Con un Garen del 2 Te lo haces Ya, este Garen es mucho Pero Garen de 1 No Garen de 1 es complicado Cuyo, ciego Puedes rolear A ver si encuentro Fíjate que yo creo que era este El que me había tocado otra vez Que estaba pensando Yo ¿Qué es? Eh, Catarina Catarina Que es el señor de la roja Y yo la metería incluso Pero bueno Pero ¿y por qué? Bueno, déjala ahí Ya no te digo Vale 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 Antes de que me la quiten Te falta un Garen Ya después Te olvido de Garen Sí, porque solo tengo uno Otro sectario Estaba rotísimo, ¿no? El sectario Entonces No Pero es que si no Yo no lo entiendo Tiene que estar mamadísimo Dios, pero la araña Esa, loco Sí, esa es Me cago en la Ah, tío Me mataron a Garen Que dice Ahí ponen los críticos también A Yardom Pero es que no te están serviendo Los personajes que buscas tú Mira, Wukong Compré a Wukong Sí, pero A estos tres ahí ¿A los tres? Sí Enrolé A ver si encuentras mamá Una más Mira A mamarla, tío Pero si no Esto no te lo pasaba Tampoco No Déjalo así Joder, tío ¿Cómo le vas a ganar esto? ¿En serio? No Con un personaje de nivel 1 No te lo pasas Porque te iba a pensar Que siempre ibas a ganar Estas cosas No, esta no Esta o subes de nivel O tienes un personaje de nivel 2 Si no, no te lo pasas Mira, maldada No te lo pasas No te sirve No te sirve No te sirve ninguna No te sirve ninguna No te sirve ninguna No te sirve ninguna Un ratito Necesitas objetos No necesitas Sí, ya No te sirve ninguna Porque le ves una vez Corre No te notas No es el LOL La verdad Acostumbre A ver, ponlo a Wukong Con el 2 La pique Mueve el polo más en el centro A los dos A los tres Ah, pero te decía En la pantalla Vale A ver, justo esas dos A ver qué te dan Si, pues hay una rica Esa es bueno para Wukong Se lo podrías poner Se lo podrías poner Si, total Es la primera De calentamiento Y en verdad que los dos Son de nivel 2 Muy buenas, Lucas ¿Qué tal estás? Muy buenas, Lucas Gracias por hacerte, máquina Qué grande eres, Lucas Vende a Jinx ¿Para qué la quieres? ¿No la quieres? No, mira lo que es Ya, por puta Bueno, francotirador Todavía Todavía Pero está francotirador Pero no sé Y yo la veo mejor Que mi Dalí Fíjate Por supuesto Pero vamos, de puta calle Pero... Ya, señor de la guerra Muy bien ¿Y ustedes qué tal? Muy bien Aquí Otra opción que podrías meter Si no te parece mal a ti Sería Diana Y Katarina Porque son asesin Y... Tienes que caer Tienes que caer Sí, tenemos que agra meterlo Así que no tengo todavía hueco Porque no he subido Ahora subes y metes Ahora subo y a quien quiera A quien quiera Y yo metería... No sé, a Katarina A Katarina por aquí Vas para atrás Ahí Y metes... Cambia esta por esta Vale Vale Ahora coges a esta Y la pones aquí Ahí Y esta un poquito va para acá Aquí Más Ahí Vale Preparada para el domingo Probé varias veces Y sí podré jugar Perfecto, Luca Qué guay Pues sí, por supuesto Preparadísima siempre Ay... Au... Bah, están en el otro lado Qué putada Bah, no pasa nada No pasa, sí, pues No es lo mismo que te ataque Una viana de los dos Que una Katarina de los dos Una No Aunque vienes a Katarina Madre mía lo que ha hecho esa Katarina Sí, Katarina es Dios, tío Me encanta Katarina ha destrozado allí, eh Antes de morir destrozó Sí, sí Ya, la gana A Cholanana A nuestro señor Jesucristo A Cholanana Toma ya, Cholanana Jódete Qué buena, eh Jódete Cholanana Jódete No No, mantente El dinero ahora Mantelo por encima de 50 Va bien Va, dos victorias Está bien Va bien de vida Mantente por encima de 50 Vale Pues... Pues nada Ay, coño, me fui Es que no tengo... Ah, no, está aquí ya No, no, está ahí, está ahí No te preocupes Voy a dejar... Ah, no, la tengo que dejar aquí Si no hablo mucho Es porque estoy arreglando en internet Que me anda horrible Y se me corta el stream Ah, no te preocupes No te preocupes, Sergio No te preocupes Te llevamos aquí siempre Siempre Siempre, siempre, siempre Ahí va Esto me rellete No ¿Qué crees? Bueno, ahora lo puede que sí Porque están separadas la gana Están separadas la gana Están separadas la gana Están separadas la gana, sí Bueno, espérate... Es porque tienen uno de nivel 3, Steve Joder, ¿ya? Vale, vale Pues haz una cosa Pones a Diana en esta esquina Solo por este tío, ¿vale? Solo por este tío vas a tener que poner a Diana en el otro lado Ahí está ¿Qué necesitamos? Nada, no tienes nada No Bájate un espado Si puedes A ver, no lo quitas Normalmente suelen ir a por las espátulas Normalmente No Vale Ahora cuando tú puedes Rápido Baja por el... Perfecto Vale, pero el espado Creo que eran dos espadones Y hacemos el filo infinito O espadón y arco pulpo No recuerdo Y el filo... O sea, y el este Se lo puedes poner a Katarina Se lo puedes poner a Jarvan Se lo puedes poner a Diana Gente que te vaya a hacer crítico Constantemente ¿Sabes? Vale, vale Perdona, perdona Perdona yo Porque estoy ocupando tu espacio A ver, ¿quien cojo Garen? Intenta Garen Intenta Garen Siempre intenta Y rolea Te quedas por encima de 50 el dinero Sigue Claro, tengo que quitar a esta Si, véndelo Este A ver Eh... Nada, seguimos Garen Garen, si Es que Vino va a entrar nunca No, Vigo, olvídate Lo tenemos ahí como recámara Pero no voy a subirlo Pues pilla Diana Por ejemplo Diana, Diana Ah, joder, me ha salido de interés Diana, otra vez Dale Otro Diana Y ya está No hay problema ¿Lo ponemos aquí? ¿O es que hacemos? No, ya invéntela Ya invéntela No, ya invéntela No, ya invéntela Ya no te sirve bien Ya pasamos 5 minutos Que no, que no han pasado No, claro 8 horas Mira, llevamos 22 minutos ¿Ganarás? 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 No ¡Ya! ¿Por qué poquito, eh? Este también va a salir de la guerra Ojo Se los quito yo Vale, Diana Vale, Yane Y Diana Rolet A ver, ¿qué le pone por aquí? Cierto Y a Catharina Un pasito nomás No, en vez... ahí Joder, que está saliendo un 500 bits Yo sé que se las cogía solo para quitárselas Eh... Señor de la guerra No sé, tío Pero es que... lo necesitas Cómpelo Podríamos hacer señor de la guerra 6 ¿Sabes? Vale, vamos a intentar ser señor de la guerra 6 ¿Vale? Katarina Sí, no Y ya está en un punto Me la venta Sí, porque... lo tuyo es de R y no... A ver mil pies Vale, ya está Ya hay que ponerse las pilas Encima está el nivel 6 y demás Hay que ponerse las pilas E intentar subir el nivel y demás ¿Vale? Ajá Y metemos... A Ginzao Ahora todas las bits que veas, cómpralas ¿Vale? Diana Diana, venga Sube 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 ¿Otra? Ok Ahora sí Esto... da igual Eh... ¿Por qué no salto? Ah, vale Que bonito lo cambiaron, ¿no? Solo No, era así Con el bravito así Pero... Ya está para cogerlo No, no... No, no... No, no... Y yo me... Mira, y Dalí compra... Diana Eh... Vale, mira que queda el arco curvo con esas cosas ¿Merdugo de gigante? ¿Y otro? Caen en el fuego No, no te vale No te vale Eh... ¿Rolea? Chisado, tío No me cabe Sube el nivel Y mete rápido a Gin A esa, 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 esa A esa, esa, esa A hoy Joder, dime el nombre Que no me lo acordaba del puto nombre de la tía esa ¿Cómo se llama? Bi Joder, compra el chisado Oye, me falta uno Compra el chisado, sí, que el juego te lo pone automáticamente Ah... No jodas No, parece que tú hiciste rápido Ah, está, lo pierdo, eh Te va a ser que tiene el potente araña, tío Es que te falta nivel, nivel Irracional antes también ¿Esa? A ver, a quién meto Vale, a Gin Sao A Gin Sao El primero, ese ¿Por quién? Por... ¿Había un pollo que te metieron? A Nidalee Ah, vale, pues por Nidalee Yo nada Ah, claro, si ya tenías a Nidalee Para qué cojones estamos comprando... A Gin Sao No sé por qué botas a Gin Sao Bueno, además que lo necesitas igualmente Garen, pero no me cabe No te cabe Garen, ni tienes otro Garen Así que nada ¿Qué te doy? Rolea, no, rolea Tienes que hacerlo más rápido, ve Tienes dos, tres Bi, compra Bi No quiero a Bi Que la tienes que tener al dos Si la vas a meter, sigue 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 Vale, ya la tengo a Lidalee Ya ni a Lidalee Ya ni a Lidalee puede entrar No, no con eso Eh, siempre... Si... ¿Cómo? Y... ¿Cómo? Dios, ya me escaparé de Latinoamérica y tendré un Internet en el primer mundo Nosotros te acogemos Encantado Que tampoco que aquí Internet se nos hagan cosas Pero bueno Pero mejor que ahí A ver, sigo, ¿no? Sí, no lees Esta está jodida, eh De ganar Sigue, sigue Eh... Sigue No No tienes nada, tío Sigue Me ha mucho Jhin, tío Vale, mira Bi Vale, ahora sube de nivel hasta que estés por encima de 50 Sigue Una, otra... Ya, para Ahora vas a meter al que te dé la gana Ya sea Nidalee o Bi Sí Yo creo que es Medali Medali, la refueres Sí Pues bien Es una jodida, eh Mira a Katarina Pero que jod... Que dices, tío Mira a Katarina, loco Y con Diana al 3 La cosa mejor, eh ¿Has notado la diferencia? Vale, por supuesto Y él está el 7 y tú el 6 A ver... A ver... Teníamos esto Esto es un espado Espado ¿Cuánto estás ahora? ¡Ah! Qué asco, tío ¡Oh puta! Vale, pues... Guardian Angel, coge esto Guardian Angel, ¿a quién se lo hacemos? ¿A nivel 3, no? ¿A nivel 3, no? ¿A nivel 3? ¿A nivel 3? Ah, a nivel 3 No, Garen, no Garen es en azul Garen no lo vas a subir Ni de puta coña al 3 ¿Tú crees? No te acuerdas de Lima 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 Además, Garen necesita... Eh... Cuerpo a cuerpo ¿Sabes qué te quiero decir? O sea Tanquear Mira un Garen Por abrir la boca Eh... Coge... ¿Eso? No sé ni quién es Ni la amiga, pero bueno No hay igual Ahí se lo hago rápido Eh... A Diana ¿Con quién es? Con esa Con ese Y la espada No, pero deja donde estaba Coño, que se mueve sola Venga, eh... Sube de nivel Una más Otra más Ya Necesitamos que metas a Bi ya A Bi Y a Nidalee Bueno, a Nidalee y a Bi Porque es que tienes Tienes... Tienes a Jarvan de nivel 1 Tienes a Chinzado de nivel 1 Claro Tienes a Catarina de nivel 1 A estas alturas que tienes muchos niveles de 1 ¿Sabes? Una banda, ¿no? Uy, digo que sí Eso le pegaron una hostia de 100 de vida Que también no lo metieron No puede ser Revive para nada Revive para nada Que si se carga uno Mira esa Catarina Por cada vez que lance su habilidad se cura ¿Por qué te crees que no tenga Catarina? No, solo te queda una Hostia, este tiene... ¡Buf! Tiene la de Dios este, eh Vale, no subes más de nivel Voy a dar rolea Garen No Es que hasta allí Joder, hasta saliendo de ahí Dale Dale Mal No Que mal, tío Estas aún Garen donde tienes los 3 No Aún Garen, tío Si, tío En Catarina solo tengo 1 Porque aquel tiene todos los Catarines A ver, tiene 5 Joder A ver, tiene 5 Joder Me arrepientan, eh No, ese Si, si, si Es un nivel 3, tiene no se cuantos niveles de 2 Esto tiene 2 niveles 1 Es la putada O sea, estás teniendo una mala... Estás al nivel... Ya está, te la vas a morir Pues mira, gástate todo el oro de subir 2 niveles y metes a los 2 Ni miren, ni miren lo que hay Metes a B Rápido Pero rápido Sube el nivel rápido Pero rápido, rápido Metes al Nidalee Atrás Ahí Por lo menos muere Pero con 6 señores de la F Es verdad Hombre, me hubiera dado para comprarme más otro Garen y darle sobre el 3 Puede ser Garen cuesta 1 Venga, pero imagínate que ahora me sale Vale Opa Te lo estoy diciendo lo tiene que tirar Vale, mira que son esos objetos Portal El... El otro ¿Ese Morelo? No Uh, un Morelo Y este, hoja de furia y luz Eh, dale un Morelo a Garen, si Joder Ya está Ponlo en el sitio de Wukong Dale Wukong para atrás Ahí Y a Albi también dale para atrás Ya está Necesitas que vayan a volcar el primer No 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 Te acuerdas la primera vez que jugamos con señores de la guerra Destrozamos Ya No 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 Y también Mira, juega otra Y también Ni nada, ¿sabes? Joder, tío Que va No está flojo, ¿eh? Se cae Ahora, ¿qué? Primero, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque está tan... No me lo estás apretando No, no estoy jugando a ningún lado porque no se puede Gira esto, sí, gira esto Que no, yo lo estoy girando ahí al máximo, nada Sigue moviendo No, ¿sabes? ¿No querías de plaz? ¡Ah! Dios Estoy bien A ver, te dijo siempre si jugo es Monty No entiendo nada Nada, pues No entiendo el Big Monkey Sí, eso sí Se le fue la luz a mi profe Bueno, pues ya para lo que te queda de clase Ya te quedas aquí Uy, ¿cuatro contra cuatro? Verdad son ocho ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Ah, no, coño Si son ocho Es que tú también Estás acostumbrada al LOL normal Joder, me has... Me has confundido hasta a mí Algo tonal LOL Al menos explico lo importante Bueno, pues entonces ya Con eso es suficiente La de siempre Espado o... Pero tienes que despegarte y ya Es que te tardas mucho aquí atrás Espado no lagrimas Chiquito tú, mamá Gracias Lagrimita Joder ¿Quién es este? Sectere Que estede Venga, vamos a jugar sectario con custodia ¿Dónde ves este? ¿Aquí? No sé ¿Cómo se llama? Sectere ¿Cómo se llama? ¿Él? El Ise El Ise va más o menos por ahí Digamos que sí El Ise El Ise El Ise El Ise de ahí El Ise de ahí Eh, es la araña Es la araña El araña lo tengo, este Erexamen, ya quemé Ya quemé 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 Ciudad de gente ¿Qué es este? Sí, Celes El Ise Ah, el Luna del Ullado, sí Eh, bueno, sí Pero vamos a ver Estamos buscando sectarios Mira Tiene dos ahí ¿Cómo? Pum, mételo Por el otro Explique Atrás, atrás, atrás Que es un nado Ahí ¿Este? Es que ese es Lullador Lullador, Lullador No sé ni lo que es el Lullador Lullador es un tanque Porque es un poquito cobarde Ne, 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 ne Sí, 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 sí Les greje sempermenke Ne preme ¿Lo habéis oído? Dice En el próximo directo Tendré la grejea Dice Ne, 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 ne Sí, 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 sí Dice Cúpralo, cópralo, cópralo Andame Y compra Fiora también Ya que está Fiora, Fiora Ahí Y el cambio Por este Ah, no, no hace falta Quítala Quítala, quítala, no hace falta Es que vamos a intentar ¿Te acuerdas que dijimos que vamos a intentar ir a sectario custodio? Bueno, custodio es algo Esto lo podemos decir Por cierto El de la espadita Yasuo No puede estar al lado de nadie ¿Vale? ¿Pero qué? Porque si no pierde su buffo No, no O sea, tiene que haber un cuadradito de eso De por medio El Ise Es que Es que Es que me El que me debe De Nere Me dice que Me pegaré el cebre Y ese cebre En el que llegue Es que no te dijo ¿Qué es sábado? Clere En el que me debe De ese nombre El Isemen El Isemen Eso suena mal Es B ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Ese? en vez que lees pero es correcto net reter reter si sabes que eso que acabas de subir parece que te escuchen y que si lo subes y que si lo subes que queje no 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 tengo una pero es muy larga dele no 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 para el directo es mañana asos retro el se supone se supone digo se supone se sepene se sepene vale no pierdo me desecho es que si el chinsao ese no moría no ibas a morir no ibas a ganar nunca merd tanto rato pegando el chinsao el semen que que compres ese jelven jelven de atras mira ves que cuando lo colocas sale como un escudo vale no no pegado pegado ya es uno ahi asi ok nedele para que neser necesaria dos señores de la guerra neser y las hay mejores neser si quieres podemos ir a por mago mago sectario vale este tambien va a custodio si va a custodio joder es verdad te voy a ponerle el número asi ya stay with her stay with her bye bye aguanta mucho mucho cuerpo físico pero habia un tio que iba con mago entonces lo físico no te va a servir de nada que tengo mal hambre entiendo tambien es que si supiera quienes son tío no se lo puso mal la que te de la gana realmente tu vas a coger este mismo ayer o al otro lado corre que se cierra 3 segundos va con una cachorra va con una cachorra como se va a cerrar si otra vez quedaba en 3 segundos se le quitaba pero se ha quedado en otra ah vale pensas que tu eras la primera no hay si escuchaba música a ti es el panda como mola tío no se como se hace porque tiene que tenerlo yervi digo yerva no me voy a acostumbrar a la clase cámbialo con el otro yerva pero bueno a ver no tiene escudo mhm ponle encima ese sin ponerse no ahhh 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 no te sirve esos paréntesis y no queres nada no se no es que no hay nada tampoco no mirándolo no au ve es que vienes tu para que te salga ese vichaje ahhh wow como destrozan tío No tienen objetos equipados, solo a una, que no sé quién es, Saskindri, aquí por Kindri. Bueno, y me tiene a Elisa del 2 también, ¿no? ¿Tú no, no? No. No, tú sí, pues no. Ah, sí, no. Me murió. ¡Ay, qué asquito! Mira. Mira. Ya va. Ya va. Un mago, si querías meter, nani, 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 rolea, a ver si encontramos algo. Sectario. ¿Deberá alguien en el mundo que vaya a este? ¿A qué está? ¿Sectario? Ah, custodio, duelista, exiliado. Pero duelista, exiliado es porque Yasud te vino ya al nivel 2. Ah, vale. No es porque sea la bomba y nada, ¿sabes? Sí, la verdad tampoco es nada, ¿sabes? Sí, la verdad tampoco es nada, ¿sabes? Sí, la verdad tampoco es nada, ¿sabes? Oye, hay equipados, pero luego no estamos equipados. Ya puedo tener monar, ¿sabes? Vale, te vas a saber un poco de la miel, la Samu. ¡Ja, ja, ja, ja! Se llama como tú. Samu Crash, ¿eh? Oh. Eso es que su Crash. Se llama Samu. Pero es el segundo, porque es Samu Crash B. Es Samu Crash B. Es Samu Crash Ha. Ya estaba ahí. Es un prototipo. Claro. ¡Au! Es un prototipo. Ah. Ah. Nami. Nami. Y Twisted Face. Twisted Face. Y solo... Pero hoy, es que lo mueve muy bien. Ah, te pensé que decías nada más que a este. Ay, lo mueve muy despacio. Que pensé que nada más que a la Twisted. ¡Muy buenas, Termi! ¡Muy buenas, Termi! ¿Qué tal estás? Termi Why. Perdón. Termi Why. Termi Why. Ay. Ay, bueno. ¿Has hecho si me van a manear ahora el silencio? No, creo. No se parece a la canción bonita. ¿Quién sabe? Sí. Vamos a manear a Twitch y me ha silencio. Ay. Ahora me he criticado. ¿Me das conversación? No, si la conversación es mía. ¿Cómo? ¡Andiós! 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 Le puedes dar a Jarvan, si quieres, el corazón de hielo. ¿Y cómo el corazón de hielo? La gota. Dásela. ¿A Jarvan? Sí. Y ya estaría. Pues muy bien, Termi. ¿Tú qué tal estás? ¿Qué tal todo? Equipa, porque no creo que vais a durar mucho más. Ponle eso, si quieres, a Jarvan también. Vamos a hacer un Jarvan malísimo. Y ya estaría. Y ya estaría. ¿Cómo que no va a durar? 86 tengo, eh. Es que Jinx es mucha Jinx, eh. Así que también tienen ya su boli. Por eso, su abuela. ¿Sabes que te acaba de ganar la partida Twisted Fate? Porque si Jinx le llega a golpear una vez más a Jarvan, se hubiese quedado solo Twisted Fate contra Annie y Jinx. Extrañando el invierno. Igual que eso de Nami. ¿Nami? ¿Dónde? Donde te dé la gana, pero que la compré ahora también. Océanos desbordados. Nami es una maga, pero no sé cuál es su ulti. No sé quién coño, eh. Yo qué sé. Me lo ponen que era un blog realista. Ah, vale. Joder, cómo va a apostar. Ah, él dice, él dice. No, no, no. Hostia, ¿verdad? Sectario, ¿no? En la siguiente lo metes. Eh, ayer aquí hicieron como 40 grados. O sea, que ustedes ahora están como en un invierno. Y nosotros pues en un... Al revés. Eh, al revés, perdón. Hola. Bienvenidos a Clases con... Romy Plain. Ustedes están a 40 grados. Eso para ahí es invierno. Perdón. Verano. El verano es azul. O sea, ¿qué tal puedo tirar acá hace mucho frío, eh? Oh, Nami es buena, tío. Y la reventaron. No, pero Nami es buena, eh, créeme. ¿Ves esa bolita que soltó? Cuando tengas tres magos, soltala dos. Si estás en nivel 2 o 3, revienta. Vale. De momento no, de momento estamos follados al culo. Eh... ¿Roleo? No, no, no. Estás a 52, ahora sí. Vale. Estás a 74. Te lo he quitado. A 200. Tú quieres quitarme agua, ¿verdad? Ya sabía. No, que te ocurra. Bueno, gente. Me aprovecho para decirles a los que están por aquí que este viernes tenemos una cita muy especial con anime. Es médico. Ah, con anime. También. Sí, gente. Me van a empastar una muela. Es la primera vez que me pasa. Yo creo que moriré o algo, así que yo... Se lo dejo aquí todo el canal para ustedes, ¿vale? Para mí. Hagan lo que quieran con él. Pero te atende bien, por favor. En mi memoria. Ja, toma ya. Super Morsay. Super Morsay. Qué divertido, Super Morsay. Te han partido la cara. No te jodas. ¿Te apretas a mí? No te lo que hay. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, nada. Estupendo. Eh... ¿Esta dónde? Si quieres. No, esto es mejor. Esto es mejor. Hostia, es mejor, pero no para el personaje que se lo vamos a poner. Claro, porque no es para elice. Es que al final nos quedamos con una elice. No. Y una gota, ¿sabes? ¿De qué nos sirve elice con una gota? ¿Has dicho? Paralice de Beethoven. La gente no sabe nada de eso. ¿La está llamando demasiado jóvenes o qué? No, sino que Quienica Viva tuvo su propia versión en muchos países. No, no, no. Pero es que Paralice es una canción de Beethoven. Ah, sí, ya, pero... No, a ver, la coña, obviamente, solamente... La coña la hiciste por eso. ¿Qué quieres ahora con las otras? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Qué es? Tiene que entrar. Perfecto. Sube. 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 Sin miedo. Pum. Explica. No, pero... Bueno, sí. Ponla aquí. Al lado de... Ahí. Y ahora esta, aquí detrás. A ver, a ver. Felices y contentos todos los muertos. Felices y contentos. Están maravillosos. ¿A quién más? Ya está. Ya más, pues no vas a meter más, ¿vale? Vale. Ahora necesitas un sectario, que sería... El que viste todos con la emoción. ¿En quién? ¡Ah! Vale. A ver, pero bien. Realmente podrías quitarte a Yasuo. No lo estás armando y lo que está haciendo es nada. Claro. Ya. Y tendrías ya directamente a... Al sectario. Al sectario. Al sectario. Lo que acaba de hacer... Ario. Se creó en una bola enorme. Hostia, hostia. Miren, miren. Eh, ni tan mal, eh. Vas a perder. Pero joder, ni tan mal. Bueno, si este carga la ulti rápido... Putada. Hasta debe tomen solo en este canal increíble. ¿De qué no lo haremos en este canal? ¿De qué no lo haremos? ¿Entonces me cargo ahí a Yasuo? Yo me lo quitaría encima. Ok. ¿Qué es Kalista exactamente? ¿Sectario de Ulista? Uy, hubiese venido bien con... Bueno, quita... Véndelo. Véndelo ahí a Yasuo. No lo va a querer, ¿no? Vale. Eh, no, yo... Bueno, no sé. Ponlo adelante, sí. Déjalo adelante. Que tal, que... O un poquito más atrás, incluso. Y pon a Jarvan delante. No. Sí, ahí. Vale, perfecto. Vamos a ver... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero por qué estás... Ah, poniéndome. Uh, Septario. Vanguardia. Septario. Francotirador. Te estás molivando demasiado, eh. Claro, sí. Y además que podría... Podría poner... Ah, no, ya tengo nivel 2. Entonces nada. Podrías poner 6 hectarios, ¿sabes? Entonces llevo 3. 3. Más estos 2, 4. 5. Eh, 5, perdón. Que no sé contar, tío. Silas. He dicho hectario. Elisa. No. Los dos nuevos son estos de aquí. Los dos nuevos son estos de aquí. Vale. Pues... Los niños tengo, ¿sabes? Ahora vas intentando subir el nivel. Elisa, coño. No. ¿Cuánto tienes algo? Entonces, ¿para qué me hiciste comprar aquella? Custodio, de verdad. Y estos 2, ¿para qué los tengo ahora, tío? Ah, vale. Yo lo tengo acá ahora. No lo voy a decir. Uy. Corre. Falta daño, tío. Lo único. Pero mira, ahí tienes el sectario, ¿lo ves? Uh, acá hay... No, no, no lo compro. Custodio, compra Elise. ¿Es asesino? ¿No quieres asesino? No, no quiere, no quiere. ¡Compra Elise! ¡Compra! Joder, te he oído, tío. Eh... ¿Puedes comprarle...? A ver, déjame mirar rápido la cosa. Esto hace esto, esto hace esto. Un Morelo. Uy, se me cayó. Eh... ¿Qué haces? ¡Qué bueno! No me caso. Y luego esto, si quieres, se lo pones a Aatrox. Que creo que es este de aquí. Yo estoy siguiendo algún día, eh. ¿Viste quién es? Jim. Yo se lo pongo yo. Joder, ya subo, tío. Se lo acabo de regalar, ¿sabes? No, vale. Soy Kirin a reventar y ya subo tan rápido. ¡Muy buenas GEMPRO! ¡Muy buenas GEMPRO! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Sectario! ¡Uff! Casi no lo veo. ¡Casi no lo veo! Vale, ya tiene los 6 hectarios. En el 3 dentro, 3 fuera. Sube de nivel. Sube de nivel. Nami. Ah, Nami. Bueno, ya la tienes. A ver. Sube hasta 50. Vale. Mete a Aatrox. ¿Este? ¿Dónde? Adelante. Ahí. Y ponen los dos guantes. ¿Este dos? Sí. A morir pero con dignidad. Llegamos a los 6 hectarios. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas Cal! Mi acompañante. Es quien aparece por aquí. ¡Hola! Creo que siempre dice, se ha empleado la igual y no sabe ya mi nombre. No. ¿Quién es este que está viejo en día? Es que ese es el sectario tuyo. ¡Ah! ¿Y que está ahí? Pues que ahora sale contra un grupito y... ¡Bum! Está una hostia. Me apagate mucho. No. Claro. ¡Muy buenas Johnny! ¿Qué tal estás? Es verdad. Es verdad, eh. Carlos, saluda el chat. Joder, me levantaron tío. Bueno, si vas a perder, pero... Ah, gracias. Con dignidad, tío. Queríamos ir al sectario. Mira, Ari. Pique. Pique ahí, sí. Venga, y ahora sube. ¿Sube? Sí. Ahí, para. Y ahora, mira. Vamos a hacer una locura máxima. Esto es una tontería. ¿Qué haces? Pero, ya lo tienes antes. Al dos, perdón. A mí se me hagan esas cosas. No, porque así ya lo tienes al dos y no te molestas en comprarlo. No sé ni quién es. Kalister, ¿no? Nivel tres. Pique. Ah, sí, Kalister. Pero ya está. No estarán ni bien colocados, porque normalmente los magos tienen que ir atrás. Quiero que echar a los magos. No, 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 no. La refería a... Mira lo que hace Ari, loco. Dos bolas de esas, tío. Es que Ari revienta. Ari ponla atrás. Ahora vamos a ordenar, ¿vale? Vas a poner estos dos aquí. Ari aquí en la esquina. Y... Eh... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué asusto. Ala, ¿quién es ese, loco? Qué guapo. Ah, no, no. Luego otra vez se me la baila. Avio es esto. A ver, tienen sus machinditos bien. Ahora tienes que hacerlo rápido, dale, dale a mi, este aquí, esta aquí, perfecto, este Polo Buray mismo, y estos dos alante, ahí no hay dos, estas ahí, compra Evelyn, el sectario, y la tienes al otro, y tienes otra Evelyn, pero mejor no te la compres, ya la tienes al otro, si quieres puedes cambiarlo por Calista, a ver que tal, este, 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 ya tienes sectario 5, solo necesitarías vender a uno, 18 de nota, mi cerebro hizo boom, 18 de nota, y 18 es mucho, ¿sobre qué? Es que no sabemos sobre cuánto, sobre 20 o algo, es verdad, perdona las personas de otra generación, ¿sabes? A nosotros nos calificaban sobre 10, claro, es decir, un 18 sería matriculado, ¿no? Sí. Ah, qué bien, tu Evelyn se queda bugueada, ¿qué? Tu Evelyn se quedó quieta, no hizo nada, qué bien, qué bien, qué bien hecho, tío, sobre 20, aquí se califica de uno al dos, aquí era uno al diez. De uno al diez, aquí. Hola, Johnny, hola, Johnny, yo. Hola. Tu Evelyn se quedó bugue. Ah, vende, coño, vende a este. Y dale la lágrima a Anami, a Anami, sí. A Anami, Anami, ah, perdón, a Ari, eso casi le acabo, ¿no? Y rolea, o sube de dinero, o rolea. Mira, tienes a Vick y al dos. Te necesitas una Ari por ciento. Bueno, para porque tienes un 1 por ciento. De 20, pues, felicidades, es verdad, ¿eh, Alex? Eso se acerca aquí como un 8 o un 9, ¿eh? Sí, eso es un... ¡Papá, la papa! ¡Papá, la papa! Me encanta. Aquí al 12, sí, del 1 al 5 es insuficiente, del 6 al 9 es aceptable, y del 10 al 12 es excelente. Sí, tal cual, aquí también. Aquí del 1 al 10, pero bueno, sí. Yervo. ¿A qué? Porque lo tienes ahí, intentará subirlo al 3. Intentará a ti. Rolea. Para. No hay. Para, por favor. No es de ese, porque no te lo sé bien. ¿Eso no? Ni la humilde, es que ni la humilde. Vale, ese es el agente que te dio, ese no es el otro. Sería doble monero, pero... Ponlo encima sin ponérselo. Vale, vale, vale. ¿Sepamos? Sí, sí, sí. Es que se elude. Sube, sube de nivel. A tope, a tope. A tope, a tope, sin miedo. Y mete al que te dé la guerra, pero rápido. No sé quién es. No, pero es que después me voy a nerviosa. No sé quién es. ¿Quién es? Mira, cómo viene. Hola. Jim. Yo te he dicho que te voy a dar 9 ahí, pero vale. No, va a atrás. Mira, 6 hectáreos, por lo menos. Es lo que buscábamos. A te sale el sectorio de nivel 2. A mí, en inicial y primaria, eran con letras. Una C, si está mal, y se ha descansado. ¡Ha ganado! Perdón, ha ganado. Una B de está bien, pero puede mejorar. Y una A, que sí. ¿A nosotros cómo eres? A P. Sí. Y vamos a hacer... N, M. N, M y A P a nosotros. Mira, ARI, ARI. Ya está, lo tienes al 2. ¿Este quién es? Vamos a ver. Pique. Está al 2, no. Pero qué es, pero qué es. El sectorio, por este. Ase sí, no puede tomar por oscura. Es que ese no me gusta. Y lo pones aquí, atrás, ahí. Y que salte para arriba y que a veces no lo pudo. Seguimos teniendo el sectorio. Pues aquí era, en primaria, oh, en primaria era AP. No me acuerdo qué significaba, la verdad. Y N. Ah, progresa, no. AP no, perdón. PA. PA. Progresa adecuadamente. Eso. Y N, M, necesita mejorar. Necesitas mejorar. Una vez se la colé a mi madre. Fuimos a recoger las notas. Y mi madre miró así las notas. Y era todo N, M, menos 1 o 2. Y dice, N, M, ¿qué significa? Digo, que he aprobado, que está muy bien. Dice, ah, muy bien, no sé qué. Madre mía. El sectorio te está salvando la vida, podríamos decir. Sí, podría, podría. Bueno, y mira, ARI, 4.000 le daño ella sola. 4.000. Aquí se ha apuntado mal. Te lo dije. Mejor no. Bueno. Yo descansaría un poquito. Sí, conseguiría dinerito. Y si tal, ya que hayas metido eso, a ver, lo has tirado. Yo metería, subiría a N1, pues. Nada, sí. N, M, nada más. A mí en inicial y primario también era con letras, pero directamente era R de regular, B de bueno, M, B de muy bueno, S de sobresaliente, etc. No son muy originales. Ay, tampoco, eh. P.A. Gracias a la originalidad de España, se la colé a mi madre ese año. Al siguiente ya no, porque, no, mentira, al siguiente no. A las horas después no, porque cogió las notas de mi hermana, que estábamos en el mismo colegio. Y hace así, dice, coño, mi hermana se llama Dury, dice, Dury, aquí hay mucho P.A., ¿qué pasa? ¿Te fue mal? Dice, ma, P.A. es que está bien, que le he aprobado. Y mira pa' mí y dice, ve, mira. Lo con que era bueno, eh. Hostia, se los cargó a todos, ¿sabías? ¿Sabías que se los cargó a todos? ¿Quién es ese? No lo sé. Pero puedes mirarlo hoy, si te... No, ya no. Se los cargó a todos, tenía cinco. Pero es que era guay, hubiese sido saber quién coño era. ¿Este ahí? No, ya tengo. No va a coger. Eh, pillate... Pero oye, algo, pillate algo. No sé, coño. ¿Qué no me dices? Yo no sé. Pero es que te quedas así. Se lo va a pillar. Claro, pero si es que no sales del círculo. XT. Tiene un espíritu que le sigue. ¿Quién? Aquí es el panda, ¿no? Ah. Esa es Nami, ¿no? No, véndela, véndela. ¿Seguro? Sí, véndela, véndela. Véndela, pero véndela. Y ahora, dale eso a... A Yerbo. ¿Role? No, a mí. Ah, no tengo ya. Mago, Lilia. No sé quién es. No sé quién es el equipo, pero... Si nos convence, nos metemos ahí. Sí, defender. Aatrox. No, rolea. Si ya de vos... ... estás en el círculo. Necesitas subir de nuevo el... ... bicho, sigue. Buscas a Aatrox, ¿vale? Sigue. 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 Acá no. Casi lo elimina. Eh, sigue. 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 Sigue como un huevo de Nami que está en el nivel 1, ¿sabes? Sigue, tío. O sea, que son del mestro. Mira, Lilia. No puedes pillar. Ah, se llama Seth. El que te reventó la boca. Ah, es el que le echaba. Sigue, sigue. Aatrox. Cómpli. Ya está. No tiene nada. El evento final de Fortnite estará para chuparse los dedos. Lo veré, lo veré. Pero es el 1, ¿no? Ah, es el martes. Es el martes. Hostia, Alexomón, que te tengo una sorpresa. Es el martes, papá. Se viene. Se viene directazo del Fortnite, ¿no? No me va a ver ni yo. Me va a ver Alexomón y ya. Vergüenza. Bueno. Al final, ¿quién te lo pide? ¿Quién? Sí, que es el martes. ¡Wee! ¡Toma ya! ¿Has visto? ¿No sabemos chocarlo? Ahora. Vamos, monkey streaming. Bueno, lo haré solo para que me veas tú. Fíjate lo que hago, ¿eh? El amor que te tengo. Sí, si eres nuevo. A lo mejor. No, porque lo harán mucha gente de grandes seguidores y no. Bueno, te llevas una sorpresa. No hace nada. ¡Boo! Se me ha ido. Tienes al Sopraná de las agencias ahí. Nada, sí. Es que así está guay. Yo incluso ahorraría y metería la maga esa ahora que hemos comprado. A ver qué tal. Pues te juro que ese tío es así. Plaf. Hace todo. Este es músico de nivel 5. Bueno. Me das ahora por un tubo, ¿eh? Uh, mírase quién es Mediga Redención Redención, para cuando alguien muera ¿Aari? No, tienes alguien que muera rápido A Pique ¿Quién es Pique? Este, Pike, yo le digo Pique, pero es Pike Coge eso sin ponérselo encima de Liza Uh, otra redención Para que nos quede aquí Para que no me quede en el convento, me cago adentro ¿Atra? No, yo creo Me suena a ver algo, pero no sé de qué Mira, tío, es el aspecto tocho Hola, Ari, tío Pero tiene dos niveles tres Y Ari ya va a morir Sin reventar, ella no muere ¿Sabes? No me lo creo, qué paliza Seis mil de vida, tío Seis mil de puto daño, hizo Sectario místico Lo compramos Y lo metemos por el Kalista este de mierda Para probar ¿Qué dice Kalista? Ah, Evely Es verdad, por Evely Mételo por Evely Que está nivel dos, no, eso no va a... Pero esto es un cinco estrellas Joder, alambre ¿Qué matas? Si te matas, te matas Joder Ah, no, 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 cambia, cambia, cambia Uh, casi la cagamos No, no, no No, no, no Brutality Oh, oh ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Hostia, él también tiene un sectario, ¿eh? Sí, y el soy más grande que el mí No, el soy más grande Pero ese... Aquí se acaba todo Aquí se acaba todo Hostia, no, el del es más grande Aquí se acaba todo No, lo revientas tú No sé Lo revientas tú Le he quedado otro aquí, ¿eh? Te se está reviviendo Lo revientas tú No, ¿eh? No ¿Qué sigue? No ¿Qué sigue? Me va a reventar Me revienta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo te mata, mira Mira cómo te mata, mira Te lo dije Te lo dije Te lo dije ahora Te lo dije nada Otro cile Tío, ¿qué está pasando, loco? Que no veo un problema Que sí, que sí Lo puedes tener al 2 Mételo O sea, compro Compré a Yardón también ¿Aquí? Porque sí, porque no F, F Finish Oye, un top Ya es un top 5 Con que muera uno más Top 4 y sumas puntos Con que mueran estos dos Antes que yo tengo Fíjate Y quedo top 3 Pero te digo Y ya sumo Porque es un clasificatorio La suerte fachada Contra Samu 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 Me va a dar Un reventón Que flipa Aunque Aries Mucha Aries, tío En serio Estoy flipando con Aries Es que Aries revienta Aries la hostia En serio Me encanta Me encanta Mira todo lo que quita Mira todo lo que quita, chaval A tomar por el culo, eh 7000 No, 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 no Ni puta Me da igual No murieron ¿Cómo no murieron? Porque eran fantasmas Da igual, les quita vida Igual si pierden Sería la bomba Si, pero qué Cógete esto Cuidado, cuidado Casi cogeron uno de él Pasaste miedo Yo también Vale, y eso se lo pones a Aries Para que no se mueva del cine No Hasta que de lejos Todo lo que pueda Vale Pica Ya va O sea A ver, dale Es que era muy lenta No, coño Es que he quitado Tiene que vender a este Tiene que comprar a este Tiene que vender a este Ponérselo aquí Ya No leo Nada Bueno, porque sería lo mejor O incluso La que yo haría Yo haría Quitaría pie Y metería a este tío Cinco estrellas Que cinco estrellas la bomba Pero fíjate en esto Ya, es un custodio Un sectario Es que te tocó El que te reventó No No, viene con su Pues su abuela Me reviento Es que tiene tres Guardian Angel Loco Tres Guardian Angel ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con tres Guardian Angel, tío? Cuarto puesto, tío Pero ¿a dónde me va con tres? Dios ¿El exosu este del coño, tío? No pierdes ni el coño Con cuatro de vida, chaval Pero ¿cómo va a tener tres Guardian Angel? Es que no me entra en la puta Cabeza Todo suerte Dios, tío Todo suerte Pero oye, ojo Es la primera vez que tengo A todos al nivel 2 Bueno, entiendo Dice poco de 10 No Procesando Génale puntos Pero dale puntos No, tiene que ser 10 Cinco partidas Tienen que ser Sí, pero está procesando Que tiene que ser cinco partidas Ah, bueno Se lo guardan todo entonces ¿No estuvo mal? No, no, no Para nada Hemos quedado mejor que la anterior Así que ya está Top cuatro son bastante puntos La otra vez fue top seis, ¿no? Vamos, top seis y top cuatro ¿En el top dos? ¿Y después? ¿Y después ganan? No, después te vuelvo el otro Y top pues yo ¿Rodder? Yo pensaba ir a la rodder Y es el viento, ¿sabes? Eso era un poco estúpido Vale Vaya Quita, quita, pero quita Si lo tengo yo no me lo quites Ya le daba yo, mujer Pues avisa Yo estoy intentando darle Aoshin Anciano Ese no gana Ese no gana Tiene el nombre de Hapo ¿Qué? Aoshin Anciano ¿Cómo? Aoshin Anciano Pero ese no es su nombre Su nombre es Mo Yuis Da igual También tiene el nombre De Hapo o algo Es como si tú te llamaras Espíritu del Río ¿Por qué no? Bien bonito que es O sea que hay uno Que me copió En tal lado Si quiere un más bonito Mohamed me tiene salos Se me ha puesto Espíritu del Río también A mí me gusta el osito Alguien no lo ve El osito Me tocará algún día El osito ¿Tú qué crees? Ni idea ¿Tú crees que algún día Cargará la puta pantalla De mierda De este maldiente? Sí Es que me he quedado Hablando sola ¿Por qué siempre Soy última o penúltima ¿Qué? Es muy triste La tienes que acercar ¿Y la puta? No me llevo este Porque siempre me he quitado lo que yo quiero Porque tardas una hora en acercar a otra No No Vino detrás de mí ¿Otro? ¿Vas a jugar mago otra vez? Mago pero no sectario ¿Sectario no es algo de Cuba? No sé por qué pongo el mago tan atrás Es una vez que iré a ti que me salió Ahora En el logístico Madre mía Es más malo que Pégale a un padre Jinx Bueno, está Aguado a francotirador Italia Señor de la guerra Francotirador Y fortuna Ahí te he hecho todo bien Fuera, está ¿Qué te haces? Fájate Evita que te levante Ahí metemos ¿A qué vas ahí? ¿Has tirado? Tienes agatrimo Es mejor ese Que este enanito ¿Es mejor? Sí Esta cosa ahí Tiene Esa Esa Planta Ajá Fuerte Fuerte Enjollado Y chispa iónica ¿Alguno? Tiene Garen Y dos magos Ah no, magos no ibas ya, ¿no? No, no, no ¿Qué vas a llevar entonces? Era a Señor de la guerra Y francotirador Y algo más Y algo más, ¿no? Ah, no sé Ni idea ¿Qué digo si le pongo algo? No, no, no ¿A quién? No sé, a alguien No, eso no, ahí todo Ging lo que necesita son golpes críticos Velocidad de movimiento Y... De movimiento, de ataque, perdón Y atacar a distancia Esto es físicamente Te va a mostrar Qué bueno ¿Alguien no tenía Dima de dormir? No, yo era No 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 lo pusimos Lo vimos antes ¿Alguien no tenía ¿Alguien no tenía Timo? Timo, ese Estaba como medio cantando Bueno, no sé quién ¿Quién? Timo ¿Qué? Timo Mira que Ging me gusta Pero... Bueno, no lo has notado Uno Que es lento Sí Tengo que meter otro B Vamos atrás Mira, paro Si quiere Señor de la guerra Vete a Jarvan Es muy bueno ¿Por bien? O no No se parte Vale Ay Va, tiene un galo Tío Pero va a ver ¿Quién no tengo galo? Eh, pues no tiene nada más No está comprando nada ¿No? Ah, verdad Lo que tiene Lo tiene metido en el campo ¿Pero el galo que tiene Es el menudo? Ah, claro ¿Por qué yo tengo los otros? Claro Tiene un bufón y tal Ojo, cuidado con un bufón Que bufón A veces está mamado ¿Qué tenía? Pues mira, tengo eso Unas palas ¿Vale? ¿Esta? Esa que te van a quitar Escucha Coge lo que sea, da igual A ver, ponlo otra vez Rápido, rápido Rápido, rápido Vale Coge este Bueno, arco, arco, arco Vuelve, vuelve Oh, en su cara El caparzo este En su puta cara Compringado En el primer momento Se lo quitaba aquí Fíjate Tiene que estar buscando Y Mohamed No, pero qué cojo Tú lo ganaste a caparzo, ¿no? Caparzo estaba así En cuando tú lo ganaste Que justo lo acabo de ganar Para que lo sepas Vale Espérate, se lo quito primero, ¿no? Sí Vale Vale Vete mirando a ver qué hace esos objetos encima del otro Otra palabra Huracán de runa Uf, ese es bueno Y hoja de fin Hoja de fin Ese a Jinx A Jinx Sí Es que tú le ponías uno Ah, sí, que toque más rápido Ese te va a decir Para Jinx Necesitas otro arco Otro arco, vale O incluso dos arcos más Vale Ahora verás que es un poquito más rápido Tampoco es una locura Pero verás un poquito más rápido Ves, me voy a disparar más rápido Ya no va tan lento No, no, eso va despacita Porque si tú tardas un montón El otro puede matarte antes, ¿sabes? Sí, 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 total Y esto está nivel uno Ahora miraremos el daño que ha hecho Ojo, 1692 Al uno, ¿eh? Siempre Al uno, ¿eh? Siempre de las que más hacen Cuando la tengo en el Es que Jinx está rotísima Te me van a quitándola, ya verás No, que va Bueno, mira, Katarina Yo metería a Katarina más que a Mira, Jarvan por B Y luego metes a Katarina Y ya tienes los tres señores de la guerra Si quieres mete más es cosa tuya Pero ya tendrías a los tres señores de la guerra Vale, lo he dejado ahí abiertos acaso No, 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 no se falta Otra Katarina Perfecto Oye, Jinx que es nivel 3 también No Mira, ¿eh? Nivel 1 Nivel 3 Ah, dices por el coste Pensé que ese No, perdón, sí Ah, no, sí Cuesta un montón Que te salga Es que antes era coste Y basta Pa' que no le guste Pa' que te salga La gente cuando utiliza mucho a uno Al cabo de una semana No suena elinear El personaje No me digas eso Porque Jinx para mí Está rotísima Pero Jinx es que lleva rota Todas las season Todas las que ha jugado Está rota De mis personajes favoritos Del LOL Está muy bien Me gustaría tenerla en el LOL Y saber manejarla Que es lo más difícil Eh, Juanjo la estuvo manejando En este LOL para móviles Y siempre decía Buah, Jinx es lo mejor Jinx es muy buena Es muy buena, tío Me encanta, me encanta Yo siempre Aunque no vaya Ahí, mira Ni a la de ahí Siempre me la confundo con Katarina Puedes pillarla si quieres No, ni da ni paso Pero Bici no Bueno, para cuando la metas Meta levanta Que ya vino No la voy a meter más Si quieres Prefiero meter a esta Bueno, no, sí Y yo también lo prefiero ¿A quién? A Nidali Ah, bueno Más que a... Es que si metes a... Sí, de dónde, de dónde Si metes a Nidali Y otro Fremotirador más Que vamos a ver cuántos son Con cuatro Con cuatro Vale, te queda un Fremotirador de nivel cuatro De coste cuatro Si lo consigues y lo metes Acá no Coge, coge Cuatro, bonito Ah No me lo creo Una espátula Como lo sabía Bueno, esto solo te pueden dar Dorado La espátula ¿Y qué se la puedes poner? La espátula es para tener Un espacio más Si tiene dos espátulas Si no Puedes convertir A otra cosa de estas A un personaje Bueno, esto es bueno Muy pensado No es malo Está bastante bien Eso Sí, pero... Imagínate Que estás a un... Yo qué sé A un francotirador Y ahora cuatro Pero no te sale ninguno Pues coge A un personaje Un mago Por ejemplo Que esté atrás Y lo conviertes En francotirador Por ejemplo No te lo entiendan Bueno, por si no es tan mal O por ejemplo La gente troleaba antes Y cogía a un mago Que se llama Se llama Kenneth A este Y lo convertían En asesino Y se lanzaba detrás Y lanzaba su ulti Que son rayos Así en el suelo Y destrozado Hostia Como ataca Aquel, ¿no? Uff Morió un ninja Otra vez No, pero por poco Oh, que sí Dios mío 2200 Dios mío Es en serio O sea Madre mía Madre mía Por eso necesitas Subirte a nivel rápido Para que te salgan ya Niveles 3 Que no sean estos mierdas Porque tienes un 15% Solamente la probabilidad De que te salga Un nivel 3 En este caso 2 Otra vez, Kenneth Qué pesado Vamos a meter A la patina A la patina Atrás Ahí Ahora tienes que fijarte Donde los tienen colocados Los carries Bueno Vale No, no Es un rote En el viento Lo raro Lo raro es que no te salió Ni un solo Timo Verda Es que te lo dije Timo es súper chumo De que te salga Sí, es nivel 2 Pero nunca me ha salido Fíjate Nunca lo he jugado Pero nunca me sale A mí tiene una catarita ¿Qué pasa? Ah, no, soy yo Uy, le mataron a Jin Ni esa Nada, el muerto Ya pasa Sí Ahora sigue el Yerba Siempre hace De la zona Solo pudo ser 680 de daño Uf Y duro no No se nota Cuando Jin no puede atacar Pierde Bueno, rechazo de 4 Y nada más Mira, Timo Garen Timo Timo Rolea Rolea Nidalee Nidalee ¿Y si metemos un Nidalee por este? ¿Es un Franco también? No, tanto Por eso Pues no lo vende No, no, no lo voy a vender Lo voy a dejar Por si acaso Y si está Pues mira Mira, Lito La peluana se ve Nada, así Yo me he pensado que era Timo 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 Nada Es Bain No me gusta No, no No Es que tiene Mucho tanqueo Si no fuera por eso Timo Me arrebento a Jhinx Tío Tiene demasiado tanto Es que le pegas, le pegas y no avanza Bueno, tengo un 20% de que me salga una Jhinx Que me salga no Le dan algo a un nivel 3 O 2 Bueno Jode con el Eldricks Tiene 5 victorias Tío Timo Mira, necesito Me dijiste Espada o Tengo un poco o arco Pégate más adelante Así Eso Todo o arco ¿Sabes que te ha dejado una Jhinx? ¡Puta! No, nunca se coge el personaje Siempre se coge el objeto Porque yo siempre coge el ante el personaje Tío Eso como último recurso Como en plan Joder, ya llevo un par de veces Que no me sale Jhinx Y solo me pido una Ahí sí Petrusk Devuelve a mi Jhinx Si lo ha cogido es para venderlo Jhinx Este es de aquí No va a coger más Este lo vendemos cuando no me interesa Jhinx 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 Porque cuando lo hice, ya me he empezado a dar los tíos, porque si no, ahora verás que si, bueno, ahora si me lo pierdo, es la puta Ari, tío. Si, es que la Ari, no, Ari no se fue a Nami, es que mete unas hostias como panas, ¿sabes? Las dos son muy buenas, cuando vas a Maos, sí. Tío, mi favorito siempre es o Ari o Nami, que después en el LOL no es pa' tanto, tío, pero, vea, ni el 3. Y te sigue saliendo un gane, no, tío, no, no le da. ¿Sabes por qué? Porque se lo que te ha que... ¡J Right! Otro. Ya no. Susto, mamá. Ya no. Sí, sí. Ah, ok, ya está, por... ¡J Right! Ya está, ya está. Que te peten juegos. que te petejo ego ay me pica toma ya ese es mi jinx joder revienta de la cabeza revientasela que no te hagan daño por favor 3 mil así me gusta mira adelante sale el timo bueno bueno por tener pasado por tu no no voy a pegar una catarina no 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 ya arman al 3 pero si no ya si te sale otro como este se lo das a garen vale coges esto ostia otra jina vale me dijiste no no te salió vale déjame ir rápido de momento un momento eeeh estoy haciendo otro mal le podemos poner esto a este aquí pum asi hola rapido hola que no me dejas Coño Esto Mmm ¿Qué es esto? Es que necesito una catarina Tienes catarina también Es que no sale Para ti en aquí Dios pobre Jinx Me hicieron un hijo Me dijeron a Garen solo Y Garen se acaba de 22 a 3 Ya lo mismo Ya pero no va a hacer nada Es que Garen no puede hacer los dos tampoco Puto mojame Rolea 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 Catarina Bueno Timo si lo quiere Ah lo culo Como quieres 4 frontotiradores Incluso yo metería también Señor de la guerra No te quieras tampoco No en verdad No en verdad todos son repes Todos son repes No bueno Esto no está ni jugando El atrasón Esto no está ni jugando No es que está Depende de las dos Si a Beli Pérez lo iluminas tú No No Al siguiente lo elimino Bueno me le gustaba haber sido yo Pero bueno Bueno No le gustaba ¿Qué buscamos? No lo sé En verdad nadie porque se me entró Sube de nivel Sube de nivel Sube de nivel Ah hostia Y encima cambiaste dos veces A Timo Si Ponla al lado de allí Perfecto Yo me puse nervioso igual tuve pisado Sube de nivel Pum 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 Y compró 5 tiendas Cállate que peor fue una vez en un vídeo Que le vi 4 veces Sin duda que que había hecho No sé que es peor Reventado tal eh No 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 te emociones ¿Cómo quedan? Uuuu Reventada Total He dicho ¿Quién era por cierto? No sé No sé No sé Mira lo que tenemos A ver Ponlo otra vez Ponlo otra vez Lo que tenemos Pues Mete por el arco eh ¡Dios! ¡Hostia puta! ¡Que susto tío! Pensé Lo hace todo Pensé que no lo cogía Te lo juro Mira al final eliminaron Queda la tazón Osea le quitaron la de Dios No mucho no 27 Tenía 20 Tenía 20 Tenía 8 Ah Ah la tazón Parece que es un Pokémon o no sé Bueno Caín Vendelo Vale El arco ponlo de Huracán ahí de arriba Huracán Hazle huracán ahí Vale Ahí está Vamos por culo Role Como role Como role Si Compran y Dalí tío Te están saliendo 500 Ala No va por culo Que no va con plan y Dalí Si entonces Si Si Estábamos buscando A ver si te salía este Un Jin Que es el otro Carco tirador Y ya metes 4 Carco tirador Lo que vas a tener que subir de nivel Meter cualquier cosa Si te sale un Señor de la Guerra O un Fortuna Como este Metes a esa mano Ahora Sube Terigale Y me dejas a esa mano Porque te acabo de comprar Ahí Ah por culo Ya tienes factores Eh Fortuna Vanguardia tienes Perfecto Y ahora es Ahorrar dinero otra vez Y Y Encontrar allí Que es otro francotirador Y lo pones aquí En esta skin Y tienes tu cubierto ya No No hay medio Si esta es la ultima Si 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 Pero todo el nivel 2 Menos la que acabo de meter Es tu guardiam angel tío De verdad Yo soy un fantasma No 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 Ahora ahorra dinero Ala se ha quedado Se ha quedado huyado Cógelo 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 No lo sabía tío Oh que bueno Ah Ese es Juani Te soltó unos paquetitos de monedas Como los piratas Te acuerdas de los piratas Que soltaban monedas Piratas espaciales Eso Osea que los Fortuna Son los nuevos piratas Mmm Bastante tiki No No, está Muchas gracias por comerte En un RobiPlayer Iván CMX ¿Qué tal estás? 11 CM11 Ah jode pues hay versiones ahí 11 perdón Mira a ver los objetos que son Que te dan Que hay de poder Mira coge los dos guantes Y ponselos ahí arma Muy buenas Iván ¿Qué tal estás? ¿Soy yo o hay un zumbido? ¿Un zumbido? Pues no lo sé Porque yo no lo estoy escuchando directo No sabía decirte Pero es muy molesto Iván Si porfa Si porfa dios me seas molesto Si porfa dios me seas molesto Ola no paras de subirte a... A la a la que huele a eso A la que huele a eso No lo sé No lo sé Si rolea A ver si sale Digamos que es un 4 de 10 molesto Jolines tío ¿Mite hay otra? Si 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 Ging 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 Sejuani por si vas Si Sejuani Joder No te sale No te sale tío ¿Mite? ¿Otra? ¿Lock Jack? No, no Se llama Ging ¿Otra? ¿Qué ha pasado Genpro? A ver que ha pasado Genpro Ya vuelve la toxica ¿Qué ha pasado con la toxica? Cuéntanos Eh, coge eso, coge eso, coge eso Wow, chaval, dinerito Sube de nivel hasta... Cuidate por encima de 50 Ya está por encima Ah, no sabía que era tanto Veo ciertas lagunas en la composición Bueno, es que soy noob Bueno, lagunas vas a ver en todas partes Porque no sabemos lo que estamos haciendo No, ¿Cómo te explico? A ver pues, cuéntame Habla, escribe No que te salgas del corazón No te salgas del corazón Hay un número de tres 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 Dios, si se giró así a ti Y te eliminó aquí Y dijo, adiós Sí, mira, no te pones bien Y ahora sí le ganas Pobre aparso este Ojo drama Yo también quiero chafardear Pues hay consultorio Hostia, ¿qué pongo? Pongo, pongo Por eso O para acá Para acá Para acá Para acá Bueno, lo quito Sí, porque les has enseñado Qué es lo que querías Pues toma, pum En tu cara Para Lurdo ¿Dónde hay consultorio? Pues en los r-drops Es verdad que como eres nuevo Pues tendrás que acumular puntos Pero son solo 500 O sea que con que te quedes un ratillo Y si hoy acabamos el directo Y no nos han conseguido Pues te volvés al siguiente Y guardas el drama Y si tienes dos conjuntos por uno De drama Coge el paquete de arriba No da igual Coge el paquete de arriba Vale, y ahora Esta es la del tentáculo Esta acá Esta de drama Sí, dáselo a... A garen No, está tan bonito Y ahora... ¿Subo? Sí Sube y compra vi y la mete Al tope, al tope A ver Luego vas a sustituir a ti Por el niño ¿Vale? Si lo encontramos A ver Ayer Estábamos en llamada Y pues se enojó Y yo no entendí No supe ni de qué Y me dijo que te voy a hablar, eh Y yo le dije Pues ni que me doliera tanto Y se enojó ¿Tío? Te acabas de partir la cara Uy, no había entendido El moyu es este Te está partiendo la cara Tío, esta tía es súper tóxica 13 de vida A nadie le gana, tío Tengo algo que me inquieta, la verdad Vamos a ahorrar Venga, pues ahorra No, este no era, no No, no, rolea 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 Jinx No, no se falta Jinx Rolea 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 Joder Rolea Me va a quedar sin dinero, tío Se juegue, se juegue rápido, se juegue, se juegue Se juegue, se juegue Uy, casi me dio No, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Jamás gente, jamás En serio me matan, vale Pero jamás Jamás, eso nunca Y me enojé y estaba enfadado Y la bloqueé, estuve mal No, para nada Gen, pero yo creo que sí tenés bien ¿Verdad? Porque tener una persona tóxica en tu vida es lo peor que puedes tener En serio Sigue 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 Joder, te salen ya los botones más Sigue, sigue Ahí está bien Cómprame Por este, ¿no? Por este Por este Este Oh, qué lenta Te dije por mí No, no, no Espero que pretendas vender a la Jinx como ítem en cuanto te salga el Jinx No No Es otra opción, pero es que a ella le gusta a Jinx Es que me gusta mucho a Jinx Es que me gusta mucho a Jinx Cójalo a otro Y luego le No se va a alzar Claro, luego le A ver, vamos a cambiar esto No, y ahora este Aquí atrás ¿Aquí? Ahí, sí A ver, ¿qué te dio? Me dio esta Ayuda, Nico Si quieres una Jinx al 3 Dacela hasta Jinx Vale Y lo otro es para las trampas Pónselo a A Garen El Lila El Lila Ah, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo lea antes de hacer una Jinx Sí 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 Gasta Gasta el dinero buscándola Jinx Bueno OK Sí 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 No Y ahora ya no tengo con quien hablar, ay espérate, tengo miradito, ah bueno mira, que esas de Zenico en Jinx, a ver, en Jinx, si, todo por culo, genial, a ver, todo el dinero que tienes, para perder la gana, Vila puedo vender, no, a ver, que no tienes con quien hablar, ya ejemplo, pero piensalo, ahora no lo entenderás, pero dentro de un tiempo te darás cuenta de que era lo mejor que podías hacer, ojalá, no me equivoco, pero yo creo que tener alguien tóxico solo te puede fastidiar, ah, no sé, y que pinta el Filo y el Runan en Jinx? Lo de que no tenemos ni puta idea, o sea, yo sé vagamente jugar, la verdad, ya está, ay, otro puesto, oye, otros dos, cuatro, si, porque no está mal que digas, para cómo ha ido, todavía, es mejor no tener con quien hablar que hablar con una toxina crema, con la toxina crema, con la toxina crema, con la toxina crema, con un curdo de un Ivan, si, exactamente, es lo que hay, gente, mira, pero por qué, si hay ese cinco, por qué no me procesa? No, hay yo cinco, hay yo doy, cuatro, tres o cuatro, tres o cuatro, gente, ejemplo, tienes doce años, a ver, vamos a ver, tienes doce años, ejemplo, doce, ve, ti abro y te dan un personaje, ya te llegará el momento de estar tranquilo con una persona, no te vuelvas loco, no, es aquí primero, ah, coño, por ahí, ese, pero no te aferres a alguien tóxico, no, nunca, créeme, todo eso ha pasado por esa época, sabes, no lo puedo creer, es justo que quería, gente, me encanta el osito, ¿cómo lo puedo poner? Ahí no, si, no, ahí no es, si, lo ponen aquí, a tu inventario, si, en aspectos, no, pero no es aquí, no es aquí, mira, vete a, es aquí, vamos a jugar, no da igual, aquí, ¿dónde está? Baja, 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 y luego las puedes conseguir, mira, las puedes conseguir, esto es de nivel 1, pero la puedes conseguir de nivel 2 y la puedes conseguir de nivel 3 hola, hola gente, mira lo que soy, que fuerte eh, con 12 años te andas rayando por todo si cabrón, no te rayes, todo tu bola además siempre nos tiran a nosotros aquí para hablar, de lunes a sábado estamos aquí nosotros para hablar contigo para lo que sea, lo que te pase, lo que sea, estamos aquí, en serio, cinema ferro, los sonidos de Romy y después los domingos, el disco por supuesto puedes contarnos ahí lo que quieras exactamente, vamos a poner un consultorio también en disco pero tío, que tiene 12 años, escuchen mira, tiene 12 años, ahora lo que te están haciendo te puede parecer lo más grave del mundo, la mayor ofensa del universo, crees que te están haciendo un daño increíble no, para nada, esto es una tontería, que o se le pasará y cambiará y dejará de ser tóxica, esperemos que sea así o que tú cambiarás tu mentalidad, te darás cuenta de que realmente es tóxica, esa persona es una persona tóxica y que no merece estar a tu lado, ya está ¿qué edad tienes Iván? porque claro, es normal, yo también con 12 años también lo pensaba, es que es lógico ahí dice 11 13, 18 mucho esto es de que edad es, créeme tú te tocabas de romper cascarones sí, créeme, todavía te queda pero bueno, la vida está para vivirla, para darse hostias y para aprender, es así pues y sé que es tóxica, si no, ni lo diría me queda, me queda, pero bueno, ahí vamos, claro, claro no, no, pero pensaba que ibas a decir 20 y pico años sí uy, uy ¿y eso? quiero dar 200 de experiencia, tampoco lo eh pues nada gente, nos vamos a dejar por aquí muchísimas gracias a todos los que se han pasado, muchas gracias Iván por hacerte room player vale, espero verte más por aquí joder, se queda un regalo, ¿sabes? ya lo irás conociendo ya sí te invito a que te quedes, la verdad y nada, gente que ya saben que, bueno, ya Iván, ya que eres nuevo, te lo comunico el viernes, estaremos por aquí, con un directo de anime, ¿vale? estaremos viendo anime así que si quieres, pásate y estaremos por disco, viendo anime, te va a pasar el disco, por cierto, por si te quieres unir a ver, mira, te lo paso por aquí, ¿vale? te unes y por ahí a lo mejor iré concretando mejor las cosas de lo que va a pasar este viernes, ¿vale? y... vale, me alegro mucho que volver a a completar las dos horas no sé por lo que queda directos otakus, quizás ahí no me asumo pero ya volveré bueno, no pasa nada estamos por aquí también dando nada a todos no te preocupes muchas gracias por pasarte muchas gracias a todos por pasarte he visto que Sergio estaba todavía por ahí alexo mono se quedará muchas gracias ejemplo luca a lo mejor está por ahí o gracias por pasarte y nada, gente vamos a hacer un pedazo de ray vale, espérate, que es que como tengo aquí el... este hombre pues no... no puedo mirar por allá vale vamos a ver no, calentante ah, vale ah, sí, mira tú yo espero que lo he puesto bien espera, no, no vayáis gente no se vayan, vale, gente pásense por el canal de Hostiaman que vamos a hacer la raya ahora y dicen que vienen de nuestra parte sí, porfa, denle mucho, 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 mucho cariñito venga, vamos a ir enviándolo porque si no va a tardar una vida vale y... y nada, gente lo dicho un besazo enorme y nos vemos en la próxima chao